Música Estamos listos para arrancar con el próximo Pósuk El Pósuk de Bejol Dor Vodor 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 ¿Qué? Que no se lo estábamos buscando el dueño de la billetera en este edificio nosotros tenemos que salir por todo Buenos Aires ... todo el mundo vamos a ver la billetera a ver si tiene un ciber dale No le veo nada de raro a estos muchachos. Parecen todo común. Yo nada. Ahí le encontré algo. Algo de Hybrid. Ali Bebaba. Ali Bebaba. Muy raro. Esto está escrito en Hybrid. Es seguro que el dueño está en Israel. Así que vamos ya para Israel. A mí me parece medio raro. Porque en Israel y encima, ¿a dónde vamos a empezar a buscar? Eso lo de menos. Porque hay un concepto que dice, si un Yehudí quiere hacer una mitzvah, que la hada ponga su parte y después a Yem lo va a ayudar. ¡Vamos para Israel! ¡Dale! Me encanta el aeropuerto, Ari. Sacame una foto y que se vea toda la gente. Me encantan estos pisos que se mueven. ¡Mirá cuántos micros y aviones! ¿Escuchaste ese ruido? ¡Es nuestro vuelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ari, tenemos que deserte filata de eres! ¡Esto ya va a despegar! ¡Estamos en el aire! ¡Tengo miedo! De Cielo los sons huguen conmigo, pensá lo que dicen. ¡Eso te va a ayudar! ¡Vac Goye! ¡Esto ya va a reducir! ¡Suscríbete al canal! 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 Así podemos acercarnos más a Yem. Ay, Lodi debe salir de Mitrán. Mitrán me seguí esto de hoy. La próxima vez que te agarras, tienes que estar escuchando tu mamá de serie. Ayer se me sacó de Mitrán y por eso, puedo y voy a salir de tu Mitrán novia. Y muy pronto vamos a salir de Golo con Bollín a su peino.